Bienvenidos a todos al día 2 de estos imperdibles Buenos Aires, gracias Diana y Julián. El objetivo de hoy es presentarles Casa Lepage, no tanto desde una visión histórica como hicimos ayer, sino más concretamente como la visión del hotel y los espacios tanto para eventos como para viajeros, y como complemento la estancia lavandada como una alternativa para quienes gustan estar en Buenos Aires y a la vez visitar una estancia, sea para un día de campo o sea para quedarse dos o tres días en San Miguel del Monte. Bueno, Casa Lepage, como les anticipábamos ayer, es un proyecto muy interesante, muy lindo, nuevo, pese a ser un predio que tiene más de casi 400 años de historia, el hotel tiene pocos meses, de hecho arrancamos, abrimos las puertas del hotel en diciembre del año pasado. Lo primero que quería destacarles es puertas afuera de la ubicación, Casa Lepage, donde está el punto colorado, estamos ubicados a tres cuadras de Casa Rosada, de Cabildo, de la Catedral, en el casco histórico, o sea en el distrito más antiguo de la ciudad, a tan solo cinco cuadras de Puerto Madero, de distintos lugares de interés. Aquí podemos ver lo que es el Cabildo, exactamente está ubicado a tres cuadras del Cabildo, sobre la calle Bolívar. Después ahí vamos a tener algunas otras fotos, como por ejemplo, la Catedral Metropolitana, que está en diagonal al Cabildo, la Casa Rosada, esto está todo a nomás tres cuadras, esto puntualmente es en la esquina del hotel, el Colegio Nacional Buenos Aires, un colegio emblemático, y el que está del lado izquierdo es la otra esquina del hotel, que es el Palacio Rayo. Pues esto que estábamos viendo es a la vuelta, son dos cuadras, que es la Manzana de las Luces, el Mausoleo de Belgrano, que está justo a una cuadra del hotel, ahí es también donde nace la Feria de Artesanos de San Telmo. Esto es Puerto Madero, que como les comentaba, bajando por la Avenida Belgrano, está a tan solo cinco cuadras del hotel, que también reúne, como reúne el hotel, que van a ver una característica que mezcla lo moderno con lo antiguo. Esto que estábamos viendo en la próxima, también, bueno, esta es la Feria de San Telmo, que se celebra los domingos, estamos ahí a medio paso, son solo unas cuadras. Cabildo de San Telmo, propiamente dicho. Y después lo que vamos a ver, antes de adentrarnos directamente en el hotel, que se está empezando a constituir, se ha empezado a constituir como un polo gastronómico. Este, por ejemplo, que estamos viendo ahora es la Brasserie Petain, un restaurante francés que está hace un tiempo, y que es muy bonito, ahora nos vamos a adentrar en la próxima imagen, vamos a ver del lado de adentro, después vamos a ver también el Café Rivas, y también vamos a ver, por ejemplo, que está ubicado en la misma cuadra del hotel, adorado a la calle, nos adentramos directamente en el hotel. Esta es la fachada del hotel, donde en la parte inferior, en el medio, tenemos el histórico pasaje belgrano, al lado derecho, el restaurante Puerta del Inca, que es especialidad en cocina peruana, y del lado izquierdo, el lobby del hotel. Ahora cuando nos vamos a adentrar, vamos a ir directamente a ver una imagen de, bueno, el pasaje mismo, el histórico pasaje belgrano, antiguamente es porque llegaba, en algún momento llegaba hasta Belgrano, después con el avance de la urbanización, lo que hace el pasaje, hace como una especie de jota, o hace un giro hacia la izquierda, culmina en donde termina, digamos, la pared principal del edificio. Este es el restaurante Puerta del Inca, está adentro del hotel, con especialidad de cocina peruana, y a su vez también deja ver, permite ver lo que son estructuras originales del hotel. Asimismo, una de las cosas que van a ver que se repite ahí, esta mesa principal, esta mesa comunal que ven aquí, si bien no se llega a apreciar del todo, pero tiene una estructura, una tapa de vidrio, y lo que tiene debajo, permite visualizar una de las vías del tranvía que pasaba en la zona. De este tipo de mesas hay como cuatro o cinco, dentro del hotel, en distintos lugares, que permiten exhibir también esta cuestión de mostrar lo histórico desde cada uno de los espacios. El lobby principal del hotel, donde ya lo que se empieza a ver también es la galería de arte. El hotel cuenta, tiene esta particularidad de que cuenta con galería de arte, con museo, pero puntualmente en lo que es galería de arte, tiene una muestra itinerante, se compone de dos partes, una parte que es colección privada de la familia propietaria del hotel, y otra parte que es una muestra itinerante que se va renovando cada tres o cuatro meses aproximadamente, pero todo el hilo conductor de la muestra, distintos artistas argentinos contemporáneos, y de hecho talento joven, por eso es que les comentaba esto de la vanguardia en cuanto a lo que es lo ultramoderno con lo ancestral. Otro de los detalles que por ejemplo tenemos acá, en la foto de la derecha, el espejo que está sobre la pared en la izquierda, es un fiel ejemplo, todos los espejos que están en el hotel, los marcos de los espejos, están hechos con maderas de la estructura original recuperada, ya sea de vigas, de puertas, pero distintas maderas recuperadas. También lo que se puede ver, tanto desde el espacio del lobby, como de distintos espacios, van a ver estructuras de vidrio que permiten ver los cimientos originales del hotel. Aquí tenemos el equipo de anfitriones, o sea, si bien cada uno de los integrantes del equipo ocupamos distintos roles principales, pero tenemos el concepto de lo que es anfitrión en cuanto a la atención, a brindar la atención y el servicio para lo que son todos los huéspedes y clientes que recibimos. No solo recibimos huéspedes, también recibimos gente para las muestras de la galería de arte, también recibimos invitados para lo que es el tour que se realiza habitualmente, cuando está abierto se realiza todos los viernes en el museo. Bueno, ahí ya adentrándonos en lo que es el pasaje, acá es la parte, digamos, que les comentaba, que da la vuelta al pasaje, ya más del lado de adentro, donde también se exhiben obras de la galería de arte, y a su vez, lo que van a ver del lado derecho, la puerta esta que está abierta, que estamos marcando con la flecha, es este mismo salón. Ahí tenemos un salón auditorio, que se llama Piloto Mayor, el salón auditorio, que se pueden celebrar eventos de hasta entre 100 y 150 personas, dependiendo del armado. Por lo general se hacen eventos institucionales, o corporativos, pero bueno, eso es uno de los espacios con los cuales cuenta el hotel. El hotel tiene distintos espacios para eventos, uno es este, que es el más grande de todos, después tenemos otro en el museo, y dos terrazas, tanto una en el segundo y una en el tercero. Acá ya estaríamos viendo la finalización del pasaje, o sea, la vuelta final del pasaje, donde culmina, al final, con un balcón que da hacia estructuras coloniales. El edificio, el primer registro histórico del edificio data del año 1580, por lo cual, en todo lo que son los cimientos, tiene estructuras de la época de la colonia, y de más adelante también. También se ve, por ejemplo, en lo que es la foto de la izquierda, en la parte de abajo, todo lo que es parte de la estructura del edificio original del 1800, y parte de la estructura colonial. No se llega a percibir en la foto, pero en la foto de la izquierda, al fondo, a la izquierda, hay un eljibe, que está justo delante de una de las obras de la Galería de Arte. Ayer, inclusive, en un momento nos consultaban si de pronto, en la parte del museo que ahora vamos a ver, se asemeja con el Sanjón de Granados, y de hecho, sí, para aquellos que han tenido oportunidad de verlo ya, lo van a encontrar muy similar, principalmente porque tiene estructuras que remiten a la misma época, estructuras de arcos y demás, que bueno, ahora ya más adelante lo vamos a ver. Ahí ya nos vamos adentrando en el living del hotel. En este espacio conviven obras de la Galería de Arte, que se pueden ver, bueno, aquí tanto a la derecha como a la izquierda, y después, por ejemplo, tenemos estas sillas que son las antigüedades, las sillas que están al final, antigüedades de la época de Rosas, con también objetos de decoración. Este simplemente igual es un espacio que es parte de la Galería y un espacio de esparcimiento. Nos adentramos en el museo. El museo urbano está en el subsuelo del hotel. La historia, la cuestión es que cuando adquieren el edificio y empiezan a realizar la obra para dar espacio al hotel, y a la Galería de Arte, se encuentran estos artículos de tres siglos distintos, por lo cual, deciden reformular todo el proyecto y dar espacio, dar intervención para dar espacio a ser intervenido. De hecho, Flavia, quien estuvo redactando ayer sobre la historia del museo, es quien formó parte del equipo de arqueología, quien recuperó todos estos hallazgos. Estas estructuras de arco son las que les mencionaba, que se asemejan a las estructuras de arco que pueden ver en el Sanjón de Granados. El espacio con sillas que tenemos ahí es un espacio también para eventos que se realizan proyecciones, presentaciones, y puede albergar entre 35 o 40 personas. Esto que vemos del lado derecho es una binoteca que tenemos acceso tanto desde el subsuelo, desde el museo, como desde el restaurante, y se realizan por lo general eventos privados. De hecho, inclusive, está ubicado, si estuviéramos posicionados, como estamos viendo directamente la foto de la izquierda, estaríamos exactamente bien, porque está posicionado a la derecha, a la derecha de nuestro. Es una cisterna, y después, en el lado izquierdo, son los distintos artículos que se fueron encontrando. De hecho, hay una parte exhibida, porque el resto, al ser patrimonio del país, pero de aquí ya nos movemos a lo que son las terrazas. Yo les mencionaba que tenemos dos terrazas. Hay una terraza que está en el segundo piso que tiene este salón, que es el que se ve del lado izquierdo. Bueno, en esta foto es el que está al fondo. Esta es la terraza, esta es la visión de la terraza del segundo piso si lo viéramos desde el tercero. Y para ubicarnos mentalmente es si estaríamos de espalda a Bolívar, a la entrada principal. O sea, si yo estaría mirando la propiedad ubicada en la terraza del tercero hacia el fondo, tendría el pasaje en el medio con la curvatura que hace hacia la izquierda y podría apreciar todo lo que es la terraza del segundo piso. La terraza del segundo piso es un espacio pura y exclusivamente para esparcimiento y para lo que son eventos. Ahora, tanto en la terraza del segundo piso como en la terraza del tercero, tenemos un jardín de plantas nativas que son más de 80 plantas nativas de la ciudad de Buenos Aires que lo conforman. La idea es formar que forme parte de los distintos islotes verdes, distintos espacios verdes que tiene el gobierno, que tiene la ciudad de Buenos Aires, como para formar un pulmón y crear también una biodiversidad. Este mural es parte del mural que tenemos en la terraza del segundo mismo y de hecho está realizado por un artista que ha intervenido en varias estaciones de subte también, que ha intervenido en Espacios en la Boca. La alegoría que hace también con respecto a Carlos Gardel es porque dentro de la rica historia que tiene el complejo, uno de los detalles que ayer mencionaba Flavia es que Enrique Lepage que fue no solo el impulsor de la cinematografía en Argentina, también fue quien con su socio desarrollaron, impulsaron la carrera de Carlos Gardel entre otros artistas importantes de nuestra historia. Bueno, esto por ejemplo que vemos acá es el salón que está al fondo del segundo piso. De hecho también todo lo que es reutilización, todo lo que es reciclado y demás tiene una impronta muy importante, algo que les quería destacar es que por ejemplo estas mesas, todas estas mesas que van a ver aquí son mesas que están hechas con los pisos de pinotea que se recuperaron de las habitaciones originales, en aquellas que no se pudo dejar el piso original la madera se la recuperó, se le hizo un tratamiento y se dio origen a estas mesas y otro tipo de camas que vamos a ver cuando les muestro las habitaciones. Y esta foto que hemos podido colocar acá es la foto del, es la imagen del aljibe que yo les comentaba que se podía ver desde el fondo del pasaje, desde estas estructuras vidriadas que tenemos para poder adentrarse un poco en lo que es los distintos momentos de la historia. Pero esta foto la tomamos desde este salón terraza en la parte del fondo que hay una estructura de vidrio para mostrar que desde la terraza es todo, todo, todo vidriado hasta abajo hasta abajo en el fondo del museo. Bueno, esta es la otra terraza que les comentaba. Esta terraza es la del tercer piso donde, desde donde, bueno, se puede apreciar. Algo que es importante destacar es que tanto al frente del edificio como al contrafrente no tenemos nosotros un edificio de altura por lo cual la propiedad de las 22 habitaciones que tenemos 20 miran o al frente o al pasaje por lo cual toda la propiedad en su amplitud es muy luminosa y permite apreciar la luz natural. Y esta es principalmente en la terraza del tercero la que principalmente alberga la mayor cantidad la mayor variedad de plantas de lo que compone este jardín y donde tenemos inclusive distinto tipo de aves e insectos mariposas que forman toda parte de lo que es este ecosistema y esta biodiversidad. Acá ya nos vamos a adentrar en las habitaciones. Yo les comentaba que hay 22 habitaciones que principalmente se dividen en tres categorías que serían la clásica la superior y la máster y la principal división digamos el principal parámetro de división es una cuestión de espacio de superficie aunque un factor común que van a ver en todas por ejemplo estas serían las clásicas que vienen a ser el equivalente al estándar. van a notar que son muy amplias y muy luminosas luminosas por esto que les comentaba de que no hay un edificio de altura o de altura mayor a la del hotel tanto al frente como al contrafrente y a su vez que conservan las habitaciones los ventanales originales la altura de las habitaciones para que se den una idea es más de 5 metros lo cual hace que los espacios sean súper amplios y la decoración al estar toda en tonos claros y demás también hace que se refleje la luz constantemente hay en este tipo de habitaciones de las clásicas hay tanto con cama como con dos camas y hay mucha variedad en cuanto a lo que son conexiones de habitaciones o sea hay habitaciones comunicantes que se pueden comunicar por una puerta intermedia o mismo hay habitaciones que se conectan a través de una puerta del pasillo que inclusive por como está dado en el edificio se pueden llegar a conectar entre 2 y 5 habitaciones o sea se puede cerrar hasta todo un ala pudiendo conectar 2, 3, 4 o hasta 5 habitaciones o sea lo que tenemos que entender es que es un edificio antiguo un edificio antiguo acondicionado acomodado hacia un hotel por lo cual está adaptado de esa manera en este caso lo que estamos viendo ahora antes vimos una habitación con vista al pasaje o con vista interna y importante eso también el hecho de poder destacar la luminosidad en el caso de la que estábamos viendo ahora la que estamos viendo es una habitación de categoría superior y con vista hacia afuera y esas puertas grandes lo que tienen del otro lado permiten ver si recuerdan de la fachada un balcón de tipo francés y en el caso de las superiores que les comentaba a nivel de espacio lo que van a encontrar es un dormitorio grande una pequeña sala o antesala y luego un toalete muy amplio todos los espacios igualmente son muy amplios o sea están conservados tal cual eran en la época en las construcciones de la época en las construcciones modernas sabemos que tienen otras dimensiones en este caso lo que estamos viendo es una habitación de categoría máster que sería digamos la mejor categoría por decirlo de alguna manera de este tipo de habitaciones tenemos cinco de las cuales dos tienen esta posibilidad de hacerse triples principalmente porque tienen dos ambientes completamente por separado el dormitorio por un lado y la sala por otro lado completamente distinto si las otras tres habitaciones máster están conformadas por un solo ambiente muy amplio en este caso por ejemplo lo que vemos acá a la izquierda tiene y hago un parate acá con lo siguiente esta cama que por ejemplo está en esta habitación máster es una de las que les comentaba que está hecha con los barrales de madera de los pisos recuperados en este caso las máster también tienen todas si bien tenemos esta cuestión de las tres categorías también tenemos pequeños detalles que diferencian a una de la otra no en cuanto al espacio sino en cuanto a comodidades por ejemplo la que está en este lado a la izquierda tiene un patio privado una terraza privada una terraza privada que forma parte de la terraza que les mostré del segundo piso en el caso de la habitación que tenemos en el medio es una de las máster que también forma que tiene solo un ambiente grande y lo que tiene es un patio interno privado y en el caso de la foto de la derecha que podemos apreciar en ese otro extremo ahí también tenemos un anterior digamos a ese espacio tenemos una superior que también tiene una pequeña terraza privada bueno esto es con respecto al restaurante nosotros el desayuno del restaurante lo brindamos en el pasaje en el pasaje belgrano para darle un marco distinto el pasaje cuenta con dos partes seccionadas ya sea una parte semi cubierta y otra parte completamente cubierta lo que es importante destacar que en el caso del desayuno el desayuno es a la carta es preparado en el momento no contamos con un bufeto con algo que esté en exhibición constantemente sino que se prepara pura y exclusivamente lo que los huéspedes desean dentro de un gran listado de ítems que puede seleccionar si bien no es un bufet no tiene un límite o sea se puede repetir o sumar lo que desee dentro dentro de lo que cuenta en el menú no hay no es una restricción de límite sino es más por una cuestión de que las cosas estén preparadas en el momento y también para que principalmente para que estén fresco y preparado todo en el momento especialmente para la persona después bueno igualmente si bien nosotros ofrecemos la posibilidad de hacer el desayuno en el pasaje también lo pueden hacer dentro de la dentro del predio del restaurante es un resumen digamos de los puntos más importantes como para destacar vamos a seguir ahora con Estancia La Bandada bueno agradeciendo la presencia de todos y bueno a Julián agradecerle la explicación del hotel que realmente estuvo muy interesante pasamos a presentar la Estancia La Bandada que se encuentra es uno de los productos próximos a la ciudad de Buenos Aires nos encontramos a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires con una muy buena accesibilidad por autopistas hasta lo que es la localidad de San Miguel del Monte San Miguel del Monte es un pueblo de frontera que nació entre malones de aborígenes en los años 1779 con lo cual tiene una gran riqueza histórica de la época del Virrey Bertis que se creaba como una línea de frontera con respecto a los aborígenes tiene un gran patrimonio cultural como pueden ver la iglesia data de 1890 es un pueblo histórico Juan Manuel de Rosas creó la guardia de los colorados del monte en toda esta zona y por eso ven el rancho de Rosas ubicado en esta zona tiene el museo histórico también la primera casa uno de los primeros pobladores y mano derecha de Juan Manuel de Rosas fue Carancho González y bueno además una gran riqueza cultural en cuanto a lo que es artesanías que las pueden es una de las opciones que invitamos a nuestros huéspedes a recorrer como les comentaba estamos ubicados esta es la casa de Carancho González una de las manos derechas de Juan Manuel de Rosas estamos a 120 kilómetros de Buenos Aires a 90 kilómetros del aeropuerto internacional de Ceiza con una muy fácil accesibilidad por la autopista 25 de mayo una casa de estilo colonial tenemos estacionamiento privado con garage para dos vehículos esta es la puerta principal tenemos en total cinco habitaciones dos de las cuales son departamentos dos suites y una habitación que nosotros denominamos estándar cada una de ellas tiene un nombre distinto de ave los ambientes son muy amplios con muchas con muchos ventanales incluso en las habitaciones este es nuestro living comedor muy amplio con dos hogares en los dos extremos con amplios ventanales hacia todo lo que es el área del parque y la galería que es la foto que están viendo ahora esta es la galería que directamente conecta la casa principal con el parque esta es la habitación cardenal es la estándar que yo les comentaba tiene aproximadamente 20 metros cuadrados todas son con baño privado amplios ventanales y vista a nuestros jardines internos cada una tiene tonalidades distintas y se ve bien marcado el estilo colonial de la casa que si bien fue construida en 1980 conserva el estilo colonial esta es la habitación hornero es una de las suites como les comentaba tenemos dos suites dentro de esta categoría esta es una de ellas y esta particularmente fue diseñada por Sebastián Goni que fue el segundo dueño de la propiedad artista en madera y metal y nos dejó toda la herencia de la decoración de esta habitación de las obras de él se encuentran a través de de los objetos que podemos ver dentro de la casa también con muchos ventanales ahora vamos a ver tenemos dos departamentos las garzas y las tijeretas este es las garzas en un tono celeste los dos departamentos tienen están construidos en forma de espejo los dos tienen las mismas facilidades son dos habitaciones dobles ambas habitaciones con posibilidad de hacerla matrimonial o twin se pueden unir o separar las camas estos dos departamentos están conectados por un living como veían en la primera imagen y además un baño un baño privado compartido entre estas dos habitaciones son de mucho uso para familias o para dos parejas de amigos estas son las tijeretas las tijeretas están todo ambientado en tono naranja también como les comentaba ingresan a la habitación por un living y luego tienen las dos habitaciones dobles y el acceso al baño privado también con la opción de poder separar todas en algunos casos también puede ser tomada por dos familias los dos departamentos se puede armar un departamento con todas las camas twin y dejar las matrimoniales en el otro en el otro departamento eso se puede adaptar sin ningún problema brindamos una gran posibilidad de actividades el huésped que se aloja en nuestra estancia tiene la posibilidad dentro de la tarifa las actividades incluidas este es el living principal donde servimos el desayuno desayuno es tipo continental nos adaptamos obviamente a la dieta de cualquier huésped y la alternativa de poder ofrecer durante los días de primavera verano el desayuno a nuestra galería que los huéspedes aprecian muchísimo esta galería nos conecta a lo que es el gran parque que tenemos para disfrutar tenemos una pileta dentro de este sector esta es la galería de la suite picaflor que yo comentaba recién que se conecta directamente con el sector de pileta y desde esta filmina podemos ver el sector de pileta y toda el área geográfica de la estancia tenemos el ingreso de la casa principal donde está marcando ahora Diana es el sector del ingreso a la casa principal la galería que vimos con los grandes ventanales y hacia lo que es el frente la galería que veíamos recién el sector de pileta a unos 120 metros más o menos de la casa principal y la galería que nos conecta a nuestro gran parque que solemos recorrer mucho a caballo el sector del monturero se encuentra en la parte posterior pasando un monte de árboles nos conectamos directamente con lo que es el sector del monturero y allí nosotros ofrecemos las cabalgatas y tenemos en total 80 hectáreas de campo lo que nos permite poder recorrer a caballo este es el monturero tenemos recado argentino ofrecemos cascos para nuestras cabalgatas los caballos son criollos todos mansos y están todos en muy buen estado ahora extrañando un poco la actividad esta es una de las lagunas tenemos una gran biodiversidad dentro de lo que es las 80 hectáreas de la propiedad ya que tenemos dos lagunas donde coexisten gran cantidad de aves hemos realizado un estudio junto con algunos ornitólogos tenemos en total 50 especies de aves en este momento habitando nuestra propiedad con lo cual es un lugar muy propicio para el avistaje de aves tenemos esta laguna que se ve aquí y otra un poquito más alejada esta es una de las partes del campo que recortamos de a caballo solemos invitar a nuestros huéspedes a participar de mover nuestro ganado tenemos vacas también tenemos bicicletas para el uso de nuestros huéspedes mesa de ping pong los invitamos a jugar el sapo uno de los recorridos y de lo que ofrecemos es la visita a nuestra huerta tenemos una huerta orgánica de una gran superficie donde cosechamos nuestros propios vegetales tenemos rúcula lechuga zanahorias y nuestra huerta también es utilizada como uno de los sectores para el horario del té y tenemos amplios espacios dentro de las 80 hectáreas donde podemos ofrecer la oportunidad del servicio del té en forma individual privada o en conjunto estas imágenes muestran nuestra pileta nuestra pileta de 16 metros de largo fue reconstruida recientemente hace un año exactamente así que bueno tenemos un área de pileta amplia frente a un parque muy grande con vestuarios duchas música funcional y es aquí donde también podemos llegar a ofrecer alguna cena en privado dentro de las opciones especiales que tenemos es la posibilidad de que puedan elegir una cena en privado ya que nuestro comedor tiene una mesa con capacidad para 14 huéspedes y habitualmente nuestros huéspedes comparten también les damos esa posibilidad de tener una cena en privado en el área de la pileta la huerta o mismo nuestra galería dentro de las actividades que también ofrecemos es la posibilidad de tomar clases de taqueo en lo que se refiere al deporte de polo en el campo que se encuentra próximo a la bandada por lo general el huésped puede reservar con anticipación su clase de taqueo es una clase de aproximadamente una hora donde el huésped puede corregir primero se hace una charla introductoria corrige el swing del tiro en el piso con 200 pelotas y después pasa el caballo de madera y luego pasa al caballo real es una hora el huésped por lo general tiene que tener una otra de las actividades o posibilidades que le ofrecemos al huésped es la visita al león de la sierra que es uno de los negocios bien tradicionales de San Miguel del Monte o la visita a algún artesano cercano como es un soguero o un placer que se encuentran en San Miguel del Monte bueno también el segundo producto que tenemos además de poder alojarse es el día de campo el día de campo comienza a las 11 de la mañana los recibimos en la estancia por lo general siempre con una recepción nuestra propia limonada que ya tiene marca registrada con la menta de la huerta así les damos la bienvenida les contamos la historia de nuestro lugar y una vez que ya todos han podido tomar la recepción de la limonada con una empanada ahí dividimos los grupos quienes quieran realizar la caminata y quienes quieran andar a caballo esta caminata y la cabalgata por lo general luego de la caminata y la cabalgata reunimos al grupo y frente al sector del asador Marcelo les explica los diferentes tipos de cortes que van a poder disfrutar luego en el asado bueno después del almuerzo después del almuerzo por lo general tenemos la demostración de destreza criolla donde Marcelo también es un gran colaborador y fanático de la carrera de sortija les explicamos les damos toda una charla introductoria a las diferentes actividades que tienen los gauchos en el campo por lo general el huésped trata de querer participar dependiendo de su nivel de equitación también es una de las opciones tenemos también la demostración de la carrera de cuero de vaca donde Marcelo con mucho gusto les hace un paseo por el campo finalizando las actividades ofrecemos una merienda criolla con pastelitos de nuestra propia producción para los grupos grandes tenemos la opción del show folclórico siempre gracias a todos